Mi gente de Miami, ¿cómo estamos? Por aquí es Luis Gallo. Yo soy Víctor Manuel. Yo soy Grande Bartali, soy Miami Colombia y yo me llamo a Panamá. Conteo regresivo, viernes 21 de julio, en la pequeña Habana con sabor peruano. Vamos a rendir el mejor homenaje al sonero de la juventud Víctor Manuel, la salsa del mundo. Y ahí vamos a compartir con toda mi gente peruana y latinoamericana. Ya lo saben, viernes 21, comunidad peruana y latinoamericana, viernes con sabor peruano, en la calle 8, pequeña Habana. Nos vemos ahí.